Miguel, verde, amarillo o rojo? No, ya estamos, digamos, superando el amarillo y entre el rojo. Así que tenemos que ir con sumo cuidado y prudencia tratando. Yo acá tengo, no sé si me escucha bien porque yo escucho muy mal el retorno. A ver, ahí vamos a levantar. ¿Cómo me escucha ahí? Ahí yo estoy bien. Cuando hablo yo no sé si se escucha. Se lo escucho perfectamente. 10 barra 10. Le decía que hay localidades que el fin de semana ya estuvimos con algunos comisionados. El día sábado, la gente de salud con la explosión de los casos que se estaban dando y la preocupación que teníamos, nos reunimos el día sábado para ir diagramando algunas medidas de restricción para cuidarnos entre todos. Esta es una situación que ya empezó a complicarse a nivel nacional. Teníamos muchos casos y muchos fallecimientos, lamentablemente, incrementándose en el país. Teníamos mucho temor de que eso llegue acá a Tucumán. Tenemos provincias limítrofes donde hubo crecimiento y ahora se está dando en algunas jurisdicciones nuestras. Entonces, en función de esa reunión del día sábado, hicimos una resolución en COE hoy donde establecemos la suspensión de algunas actividades, la limitación de circulación interjurisdiccional y algunas recomendaciones para las localidades que les menciono en estos momentos. Tapia, del departamento Tancras, Colombres, Lastenia, Ranchillos y Las Cejas, del departamento Cruz Alta, Los Sarmientos, Montebello y La Tipa, también está Santa Ana, del departamento Río Chico, Manuela Pedraza, Buenavista, Montiagudo y Ataona, del departamento Simoca y la Trinidad, del departamento Chicligasta. En esas son las que, por distintos índices, parámetros que toma salud, que es un criterio sanitario, si usted me consulta a mí, también tengo información de mucho crecimiento de casos, por ejemplo, en Rumipunco, por ejemplo, en Villa Chicligasta, pero en base a los parámetros que está estableciendo salud y a las conversaciones con el COE, en estas localidades a las que mencioné primero yo, son las que se suspenden las actividades deportivas en equipo, cualquiera sea el número de participantes, y aquí son individuales que se realicen en forma conjunta. Aquí nos referimos con esto y esto le pido yo, por favor, a todos que tomen conciencia, porque no es contra el deporte, no es por el fútbol, no es por el hockey, no es por el ciclismo, nada, pero sí tenemos que tomar los recaudos, porque, por ejemplo, el ciclismo, nosotros decimos, es un deporte individual, y es cierto, uno se sube arriba de la bicicleta y va solo. El inconveniente que hay es la previa, hasta que sigan, que vemos que van en camionetas, llevando las bicicletas donde están amontonados o muy juntos mucha gente, cuando paran y comparten algo para tomar o para comer, se olvidan de los protocolos y ahí es donde tenemos los riesgos. Entonces eso pedimos encarecidamente, que respeten los protocolos, el distanciamiento social, el barbisco, alguien me va a decir, no, vamos a andar en bicicleta con el barbisco. No, no pedimos eso, pedimos que cuando paren, que cuando compartan algo, ahí respeten los protocolos, porque si no se complica la situación. Miguel, le doy un dato, como Ministro del Interior seguramente usted ya tiene alguna información, porque usted recién dijo Rumipunco, para advertirle a la comunidad en Rumipunco, que es Huacra prácticamente, los límites Tucumán-Catamarca, o Concepción, por la conectividad que tiene Concepción, con la provincia de Catamarca a través de las estancias, porque la información más importante que está llegando de la provincia de Catamarca, Catamarca se desmadró. Ayer, ¿cuántos casos dieron en forma oficial, Ariel? Más de 400 casos en Catamarca ayer, reportados en la mañana de hoy. Porque lamentablemente tenemos que decir que ya hay circulación de otras cepas circulando en Catamarca. Y decía, bueno, la relación que tiene Tucumán a través de algunas localidades, especialmente lo que es La Cocha, Juan Bautista Alberdi, bueno, la localidad de las comunas de... Río Huacra corresponde a Rumipunco, ¿no es así, Miguel? Sí, sí. Bueno, un poco en relación a lo que usted está mencionando ahí, nosotros el día sábado analizábamos, y cuando me empiezan a dar, a decir que en Santiago se había descontrolado la situación, que en Catamarca también. Y cuando me empiezan a mencionar en las localidades nuestras, le digo, me están hablando de las limítrofes. Hay que tener cuidado, le digo entonces, no tan solo para adentro, sino con nuestros vecinos. Pero la respuesta de salud fue, hay que tener cuidado con los vecinos, pero el problema lo tenemos acá, en Tucumán, adentro. Por eso es que estamos llamando a esta reunión y pidiendo los recados en cada una de las jurisdicciones que estábamos mencionando. Perdón, Miguel, la consulta le hago a usted porque lo trae a colación, no es su área. Ya tenemos un móvil en Termas de Río Onde esperando la conferencia de prensa de la ministra Chala. ¿Usted maneja alguna información que ya hay casos de variadas cepas acá en Tucumán? Sí, 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 sí. De salud están analizando eso. Corresponde que lo confirmen ellos oficialmente. Pero sí, nosotros vemos que hay, usted lo puede ver, afectada población mucho más joven, donde el nivel de contacto y la agresividad que está teniendo el virus era mucho mayor que la que tuvimos en la primera ola, por así denominarlo. Por eso es que tenemos que tomar cuidado y profundizar en las medidas, limitar las actividades sociales, culturales, recreativas, cualquiera que implique aglomeración de personas. Tenemos que tratar de evitar todo ese tipo de actividades. Ministro, ¿cómo le va? Ángel Sarri le saluda. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Me mencionó comuna y me mencionó cabecera, pero digo, por ahí se me ocurre, qué va a pasar, o qué edición que van a tomar con Aguilares, que nos comentaba esta mañana Mancilla lo que pasó en Alpargata, pero que bajaron los casos, la semana pasada era mucho más elevado. ¿Qué va a pasar con Simoca? Porque pienso en la feria. ¿Qué determinación han tomado? Porque todas las comunas satélites de Simoca y alrededores van a converger en la feria los sábados, a pesar que no se permite todavía el ingreso de vendedores feriantes de afuera, sino los propios. Pero la gente va. Ah, ¿qué van a hacer con la feria de Simoca y con los municipios que han elevado los casos en los departamentos? Bueno, ahí nosotros ya le mencioné varias comunas del departamento Simoca, en donde nosotros a través de la resolución número 75 del COE, estamos disponiendo la restricción de la circulación interjurisdiccional para las personas que residen en esos lugares. En ese sentido, esto se va a ir monitoreando día a día, por eso es que yo le decía recién que había otras jurisdicciones donde hoy no están anunciando el incremento de casos, preocupados los comisionados y comisionadas, y yo les tuve que responder que no vamos a ir manejando estrictamente por un criterio sanitario y que es salud que nos va a ir diciendo cuáles son cada una de las jurisdicciones que entran con estas restricciones y limitaciones. Con todo, Miguel Acevedo, Ministro del Interior, muchísimas gracias por este tiempo a través de América. No, por favor, el agradecido soy yo y les pido a ustedes que la gente escucha, que tienen la posibilidad de transmitir y demás, que tomemos los recaudos, que usen el barbijo, digan, manifiesten lo de la distancia social y todas aquellas actividades que no sean esenciales, que no las realicemos. Esto es cuidarnos entre todos, cuidar el trabajo de los tucumanos y tucumanas, porque si entramos en restricciones mucho mayores, sabemos que la actividad comercial se resiente, que la actividad industrial se resiente y no queremos llegar a eso.